Hola Capricornio, bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal y en esta ocasión el que comprende las predicciones generales entre el lunes día 18 hasta el domingo 24 de enero de 2021. La influencia lunar que esta semana entra en el, bueno, entra la semana, empieza la semana mejor dicho con la luna en el signo de Piscis, luego va ascendiendo hasta que a mitad de semana laboral, el miércoles, pasa a fase creciente y lo hace en el signo de Aries. Tú no eres en absoluto ninguno de estos signos, pero sí que todo esto va a afectar internamente a tu parte emocional. No me refiero a tu pareja ni a tu vida en pareja, sino que me refiero a cómo te impacta dentro de tus emociones. Además, todo esto va a ser como el motor que necesitarás para ponerte a mover tus recursos internos. Se avecinan unos días de mucho movimiento y con la energía astral de Venus hace que te sientas más seguro o segura y confiado o confiada en ti mismo o en ti misma, en tus recursos y en tus enormes capacidades. Es tiempo de reconocer algún fallo, enmendarlo y seguir hacia adelante. De hecho, la influencia astral de Júpiter y de Marte tienen una posición de elemento sólido y además acentúan tu intuición y te ayudan a concentrar tu energía en lo que es realmente vital, realmente coherente para ti. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud, las incidencias cósmicas actuales te vuelven propenso o propensa a la gripe o algunos catarrillos ocasionales y ya sabemos cómo está el tema en el planeta con esos temas, así que protégete al máximo de lo que puedas. No te alarmes ni muchísimo menos ni caigas en estados de hipocondría pensando que tienes lo peor ni mucho menos. No, no, no. Es un tránsito suave. No hay motivos para preocuparse, pero sí que hay motivos para ocuparse de cuidarse bien, de tomar buena vitamina C, de tomar frutas y verduras de color verde, de color naranja. Por ejemplo, la naranja en sí misma es maravillosa para eso. O en último lugar, si vivís en un país en el que no tengan estos alimentos, pues suplementos energéticos bien marcados en vitamina D y en vitamina C. Sea como sea, consulta con un médico siempre, por supuesto, y acuérdate de que hay que cuidarse siempre, no solamente en las épocas concretas. Para el tema laboral, la posición lunar, tal y como te comentaba, tiende a volverte muy impulsivo o impulsiva en estos momentos y en diferentes áreas de tu mundo personal y laboral. No trates de imponer tus ideas, ni muchísimo menos, porque es un desgaste de energía tremendo que a la gente le da igual, le entra por un lado y le sale por el otro. Ni intentes convencerles de forma intensa, simplemente con argumentos y felizmente cuentas con tu facultad persuasiva en alza, lo cual hará que tú te centres en tu trabajo que tienes que hacer y dejes que los demás, oye, si tienen que desprestigiarse a sí mismos, tú ya les has avisado, tú ya les has notificado lo que sea y el resto que hagan lo que consideren. Si estás buscando trabajo, va a ser una semana interesante para la búsqueda en sí misma y probablemente tengas que utilizar también ahí tu forma de ver las cosas, tu forma de entender los conceptos. Para el tema económico financiero, toma todo lo que te sucede en tu economía como una lección para crecer. De hecho, los contratiempos que enfrentas son parte de esta fase de tu desarrollo financiero y una forma de ayudarte a aprender en el proceso precisamente. Deja atrás los temores y aplica audazmente tus ideas que cuando las aplicas en sí mismas con entusiasmo te dan unos resultados excelentes. Digamos que la forma en la que tengas de trabajar o la forma en la que tengas de ganar dinero también tiene que ser para ti ese impulsor para seguir haciendo las cosas mejor. Si no te diviertes durante el proceso, si no te lo pasas bien, bien sea trabajando o si eres empresario o empresaria, si no tienes motivación, estás perdiendo gran parte de la canalización cósmica que te hará ganar más dinero. Porque el dinero es una energía, es una frecuencia. Si vibras en ella, te cae dinero. O sea, te llega por oportunidades. Si no, lo bloqueas. Esto es la ley de la atracción. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 6, el 12 y el 21. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y para el tema del amor, todo estará revolucionado dentro de tu vida afectiva y máxime sobre todo a partir del miércoles, que como te digo, hay un cambio lunar. Hay alguna situación con tu pareja que vas a saber gestionar muy bien, que además es como si sintiera tu cercanía emocional, tu cercanía existencial. Y eso os ayuda muchísimo a seguir conectando en estos días. Sobre todo del jueves en adelante, hacia el fin de semana, serán unos días pletóricos, felices, emocionales y muy fuertes. Fuertes en positivo. En cuanto a si estás soltero o soltera, hay alguien cercano a ti esperando tus expresiones de calor humano y que le demuestres más tus sentimientos. Tus responsabilidades te pueden estar limitando mucho en estos días porque tengas muchas cosas que hacer y cierto alejamiento involuntario puede arruinar una historia de amor. Vamos a darle un poco de vida a la vida, un poco de lado positivo a la situación y que te permita estar sobre todo más cercano o cercana a la persona que te guste. Yo te invito a que te suscribas totalmente gratis a este nuestro canal de YouTube y si quieres recibir todos los días un aviso cuando hayamos subido tu horóscopo diario, sigue los pasos que te indico a continuación en pantalla. Primero haz clic en el botón rojo de suscribir que aparece abajo de este mismo vídeo, después activa el símbolo de la campanita que aparece a su lado derecho y por último aparecerá un desplegable, selecciona la primera opción, la que pone todas, para recibir todos los avisos y notificaciones. Deseo que tengas una semana fabulosa Capricornio. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!